Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video, bienvenido a Economía Digital, los viernes de entrevista, un espacio que he dedicado, tenía como tiempo de no hacerlo, pero lo retomé ya hace dos semanas y bueno, esta es la segunda entrevista para el mes de marzo. Hoy estoy con una chica bastante interesante porque al igual que ustedes y al igual que mí, que mi persona comparte creo que la misma pasión y el mismo gusto en el trading como son las criptomonedas. Así que creo que esta entrevista le va a gustar muchísimo, se van a sentir bastante cómodos porque vamos a estar hablando sobre cripto. Como vieron en el post de publicidad, cómo operar las criptomonedas, vamos a estar revisando un poquito sobre eso y sobre todo el punto de vista de Day. Quiero aprovechar esta introducción para decirles algo, muchachos. En el trading es interesantísimo cuando vemos diferentes puntos de vista, ¿ok? Quizás ella tenga una manera de operar, yo tengo otra manera de operar, pero en el trading los puntos de vista pueden confluir bastante, bastante bien y yo creo que eso es lo que vamos a estar revisando. Así que Day, gracias por darme la oportunidad de este espacio, estos 40 minutos que vamos a estar aquí conversando y sobre todo súper agradecido que me hayas aceptado la entrevista. El espacio es tuyo, así que bueno, comencemos. ¿Quién es Day? ¿De dónde es Day? ¿Cómo se inicia Day en el mundo del trading? El espacio es tuyo, amigo. Hola, hola Andrés, buenos días. Pues muchas gracias por invitarme. Yo espero estar aquí en tu, en esta charla y pues aportar el valor que se pueda a la comunidad. Bueno, pues bueno, mira, mi nombre es Day Cázares. Yo opero criptomonedas, acciones, es lo que más opero, ¿no? Este, México, vivo en Guadalajara, Jalisco. Empecé en el mundo del trading a estudiar, de hecho empecé desde el 2016. Lo curioso es que yo empecé a estudiar Forex. Empecé leyendo libros, buscando la información en videos. Entonces, yo me quise iniciar con Forex. Esa fue mi día inicial. Bitcoin todavía no me pasaba por la mente, ¿no? Entonces, después empecé hasta a, no sé, yo me gusta mucho leer sobre tecnología, sobre negocios. Entonces, fue ahí donde me encontré con Bitcoin. Me encontré con Bitcoin y me pareció muy interesante. No entendía muy bien del todo lo que se trataba, pero me pareció muy interesante. Pues lo fui siguiendo, lo fui siguiendo y lo que fue el trading en el Forex, realmente nunca empecé a operar porque yo tenía mucha desconfianza en cuanto a los brokers. O sea, no sabía por dónde empezar, o sea, no sabía por dónde empezar, pero estaba estudiando demasiado. O sea, sentí, dije, ay, tengo que estudiar la acción del precio. Todo, todo, toda la información que me encontraba, yo me ponía a estudiar. Lo curioso fue que realmente el trading, así empezarlo a hacer operar, empecé con criptomonedas. Yo, una vez que descubrí Bitcoin, me pareció muy interesante y a mi inicio del 2017, empecé a buscar, bueno, ¿dónde puedo, cómo puedo comprar Bitcoin? Y pues aquí en México tenemos un exchange que de hecho es muy, es de los mejores, de hecho, de aquí de México, se llama Bitso, no sé si lo has. Ah, sí, sí, claro, por supuesto que sí, claro, tremendo broker. Sí, pues es de lo mejor, yo creo que aquí en México no. Sí, entonces empecé a investigar y recuerdo, así me acuerdo muchísimo, empecé a investigar en marzo en Bitso, ¿no? Y vi un precio, un precio de Bitcoin y bueno, pues lo dejé, no como todo, pues yo tenía mi empleo. Entonces, al siguiente mes volví a consultar porque yo traía la inquietud de comprar Bitcoin. ¿Qué precio estaba Bitcoin en esa época? En esa época, en dólares yo creo estaba en unos mil seiscientos dólares, en pesos, pues el equivalente que era, quiero como unos veinte mil pesos mexicanos. Ok. Entonces, al siguiente mes volví a consultar y, ¡ay! ¿Cómo? ¿Cómo que ya me subió? Otro, creo que unos quinientos dólares y dije, no, 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 bueno, el caso es que no sé por qué lo dejé pendiente. Entonces, al siguiente mes volví a investigar cómo estábamos, qué podía hacer para comprar y otra vez que había subido, ¿no? Dice, no, 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 esto ya, tengo que empezar a invertir, a comprar Bitcoin. Y pues terminé, terminé invirtiendo por allá en julio del dos mil diecisiete. Fue cuando compré mi primer Bitcoin. Este, y pues, no te quiero contar cómo me sentí en diciembre, ¿no? Pero, pues, como todo, pues era un mercado en el que vivía incursionando, entonces se me terminó el, el, este, el mil diecisiete y, pues, tú sabes cómo se vino el mercado abajo, ¿no? Entonces, de aquí dije, no, eso no me, no puede pasar, y fue todo porque no me preparé. O sea, simplemente yo pensé, eh, compras Bitcoin y nunca, nunca va a bajar, eso es lo que, lo que pasa en las personas. Ah, tú no vendiste, tú no vendiste la posición que habías comprado. No, o sea, yo seguí, de hecho sí vendí una parte, pero en realidad, este, la mayor parte de mi inversión yo la seguí dejando. Pero fue ahí donde empecé yo a ver, entonces, lo que me gusta es el trading, me gusta ver las inversiones. Entonces, fue cuando ya decidí buscarme un mentor, un mentor que, que, que me ayudara a operar lo que son las criptomonedas. Pero, como te digo, yo, antes yo ya había empezado a, a, a estudiar, o sea, a estudiar sobre trading. Pero, como que fue la, lo que fue Bitcoin, las criptomonedas, que fue como el, lo que me despegó a, a yo poder. ¿Y por qué buscaste un mentor, Dave? ¿Por qué, por qué no hiciste como hacen muchas personas y dicen, ah, yo puedo sola, yo puedo aprender yo solo? Pero, ¿por qué, por qué decidiste buscar una mentoría? Sí, porque, mira, como te digo, yo empecé a estudiar desde, desde el dos mil dieciséis y lo, lo sentí algo muy, se sentía que era un poco difícil la cuestión de que tú ves, ves gráficos, ves información, ves libros, y no sabes por, o sea, no le encuentras pies ni cabeza. O sea, entonces, dije, no, no, bueno, de hecho a la hora de, de lo que es buscarte simplemente el exchange o el broker, o sea, uno no sabe por dónde empezar. Ya no sabe uno por dónde empezar, exacto. Entonces, sí es cierto que empecé a ver publicidad de, de una persona, ¿no? Que es mi mentor en Estados Unidos, está él. Y, pues, o sea, lo seguí mucho tiempo para yo tomar la decisión de, de poder, de poder entrenarme con él. Este, pero lo curioso fue que me dije, no, ya está aquí, yo tengo que ya dedicarme a esto, no tengo que seguir perdiendo tiempo, y fue que decidí empezar con, con esta persona. Buenísimo. Entonces, de hecho, gracias a él fue como yo empecé a, a, a entender cómo empezar exactamente, qué ver en el mercado, cómo operar, o sea, le perdí el miedo a empezar. Perfecto. O sea, todo eso me tomó bastante tiempo. ¿Como cuánto tiempo más o menos de él? Eh, yo creo como un año, más de un año. Nada más el simple hecho de empezar, de empezar a operar en el mercado ya en real. Prepararte. Fíjate que, de las personas que has entrevistado, que he entrevistado, eres la primera persona que comparte conmigo eso cuando dice, eh, el simple hecho de buscar los exchange daba miedo, ¿no? Eh, creo que la mayoría de las personas pasan por eso, es poner dinero en un exchange, es poner dinero en un broker, y tú dices, ah, pero ¿cuál broker? Y si, y ¿cómo yo saco mi dinero después? Y, o sea, toda esa serie de preguntas que, 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 que no hacemos. Primera vez que me lo, me lo comentan, pero da nervio. Y las personas que escuchan esta serie de videos de ahí, la gran mayoría se están iniciando. Y, y pues bueno, es, es importante que ellos vean que las personas que están detrás de la red, que, que uno ya está operando, requiere, uno también tuvo esos miedos. Y fíjate, en tu caso, estás diciendo que pasó prácticamente un año de preparación. Y lo que me gusta, son dos cosas. Uno, reconociste que necesitabas mentoría, a pesar de ser una persona inteligente, tú dices, no, yo necesito mentoría porque esto es un poquito complicado. Y lo segundo, requirió tiempo. Hay personas que ya, al siguiente día, ya quieren estar duplicando y triplicando el dinero. Qué, qué lastimoso es eso. Bueno, Dave, para entrar un poquito en el tema de las cripto, vamos a empezar con lo primero. Para ti, ¿qué es lo que consideras que se necesita para operar las criptomonedas? Bueno, mira, aparte de, de mucho estudio, porque muchos creemos que es, 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 trading y te llama la atención. Es lo primero que dices, ah, este, voy a hacer trading y voy a entrar y voy a ganar mucho dinero. Es, es el primer, primer pensamiento que, que tiene la, la mayoría de las personas que son nuevas, que quieren incursionar. Entonces, eh, realmente se necesita mucho estudio, mucho estudio, mucha disciplina y compromiso, ¿no? Es, es de los, de los principales, eh, valores que necesitamos. Eh, compromiso, porque si realmente tú quieres hacer trading, es, es, es simplemente empezar a, a, a educarte, buscar un mentor. Yo, yo creo que es la mejor manera, ¿no? Yo, yo de hecho, eh, doy mentorías, o sea, ya después de todo este camino recorrido, yo, yo doy mentorías a, tengo algunos alumnos. Eh, y creo que es la mejor manera de, de aprender. De iniciar. Sí, claro, o sea, si puedes leer libros, que o sea, obviamente ayuda muchísimo, ver videos, ver, hay toda ayuda. Pero, realmente, creo que lo que hace que despegues es la ayuda de un mentor, de una persona que te diga, qué, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, eh, cómo evitar los menos errores posibles. Entonces, esa es, yo creo que es la base. Cualquier persona que quiera iniciar es estudiar, eh, tener mucho compromiso, y sobre todo, creo que es algo que también, básico, saber para qué lo quieres hacer. Porque, si no sabes por qué quieres hacer trading, yo creo que ahí muchos también se pierden muchas personas. Me gusta eso. Me pasó. Me gusta eso. Pasó también. Me gusta eso. Así que dices, quiero hacer trading porque quiero tener ingresos extra, porque quiero hacer crecer un capital para futuro, para un futuro. Entonces, tener muy claro para qué lo quieres hacer. Si no tienes clara la idea, no, no sabes hacia dónde vas. me gusta mucho decírselo a mis alumnos es como viajar y no saber tu destino entonces yo creo que es lo principal que se necesita me gusta eso que estás planteando por qué quieres hacer trading yo creo que muy pocas personas se hacen esa pregunta y se meten aquí porque la simple manera de que escuchan o ven una publicidad de que pueden duplicar y cuadruplicar el dinero la diferencia para ti de las criptomonedas con relación a los otros mercados la forma de operarlo la forma de analizarlo podemos tener una misma estrategia pero consideras que es igual cambia un poco háblanos un poquito del mercado cripto como tal de cuando se está en el gráfico es lo mismo que yo vea una criptomoneda como Ethereum a que vea algo como la plata es lo mismo que vea una criptomoneda como NIO a que vea el NASDAQ como es esa cuestión allí ya en caliente de las criptomonedas relacionado con otro mercado bueno mira yo la manera de analizar digamos que uso la misma manera yo me baso mucho en lo que son los conceptos institucionales y no sé si has escuchado hablar sobre eso porque el mercado se mueve por liquidez el mercado va hacia donde tenga la menor resistencia en cuanto a liquidez todos los mercados se van a mover igual ahora la única diferencia con cripto es que pues ya sabemos es demasiado volátil de hecho está más volátil que Forex entonces yo lo analizo de la misma manera pero o sea tengo muy claro que no voy a ir al mismo por decir así tanto stop loss como target no va a durar el mismo tiempo entonces yo lo veo de esa manera aparte pues sabemos que el mercado cripto pues es un mercado todavía no regulado tiene menos capitalización es más manipulable entonces hay que tomar también ese tipo ese tipo de cuestiones en cuenta para analizarlo comparado con con acciones por ejemplo que pues es realmente es demasiado es un mercado pues demasiado grande no es tan fácil manipular si hay manipulación por supuesto pero no es tan fácil manipularlo entonces para mí las acciones se mueven muchísimo más lento que que criptomonedas y que Forex y en cierta manera o sea yo yo por ejemplo al analizar yo tomo en cuenta mucho eso o sea es yo sé que cripto es súper volátil y se va a mover mucho más rápido va a llegar a mi target más rápido tanto target como stop loss que cualquier otro activo que analice pero en cierta manera se puede usar la misma estrategia la misma manera de analizar se puede usar lo mismo buenísimo y cuando cuando hablamos de la volatilidad las personas que nos están escuchando qué le diría con respecto al riesgo los riesgos que se toman en las criptos son mayores iguales o menores que con las acciones por ejemplo definitivamente si es mayor riesgo yo creo cualquier persona que que empiece a querer operar a estudiar y querer operar cripto tiene que estar consciente de eso que es un mercado mucho más volátil más manipulado simplemente recuerda lo que pasó con un tweet de Elon Musk nada más un solo tweet bastó para mover el mercado entonces muchas personas no toman en cuenta eso entonces es es más fácil de manipular quizá por su baja capitalización que tiene todavía y la falta de regulación la falta de regulación y también que es un mercado es un mercado nuevo entonces todavía siento que cambian muchos muchos aspectos pues en relación a las criptomonedas de hecho pues si conocemos realmente el significado de Bitcoin sabemos que que su tendencia nunca ha sido bajista o sea siempre ha sido totalmente alcista entonces eso también muchas personas no lo de entrada no lo no lo saben porque no no se no se meten un poquito más allá de que el significado real de Bitcoin también hay que tomarlo en cuenta yo por ejemplo también a mí me gusta decir que bueno si vas a operar el mercado cripto tienes que estudiar un poquito más sobre las criptomonedas o sea no nada más hacer trading sino también el porqué el porqué de Bitcoin para que para tener una mejor idea y no nada más enfocarte en lo que es analizar el mercado perfecto tenemos entonces que el riesgo es más alto para las cripto tenemos que hay que en el mundo entrar en el caso de las criptomonedas con diferencia de otros mercados va a ser mucho más volátil por lo tanto va a ser mucho más fácil que te llegue tanto al target como al stop ahora para un principiante le recomiendas que inicie con acciones le recomiendas que inicie con cripto o es indiferente que le recomienda a esa persona que es principiante y que está arrancando con las criptomonedas pues mira yo creo que aquí depende del gusto de cada persona porque mira hay personas que decís es cripto y no 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 yo no quiero nada con cripto entonces por ejemplo tuve un alumno que me dice yo quiero operar criptomonedas estar consciente de que quieres operar hacer lo que te gusta o que te va a facilitar más en cambio no puedes forzar a alguien a operar algo que no realmente no siente que se adapta a su personalidad no más que nada por ejemplo a mí a mí la verdad sí me gusta mucho eso de la volatilidad que se mueve rápido el mercado por eso me gustan mucho las criptomonedas y de hecho ahora que este que eres una chica arriesgada entonces fíjate lo curioso es que ahora que tengo de hecho un año que empecé a operar acciones yo primero era criptomonedas ya que sentí que dominé un poquito más el mercado fue cuando decidí bueno voy a ver qué puedo hacer con acciones de hecho obviamente invierto pero esas son inversiones a mediano y largo plazo pero para lo que es trading de acciones a mí se me hace qué sencillo porque siento que criptomoneda fue mi mi maestro pues en el mercado siento que aprendí mucho más tanto a cómo gestionar las operaciones entonces ahora que estoy viendo otros mercados digo qué sencillo está esto es lo que he notado la verdad si se nota la diferencia porque las cripto es demasiado violento a mí me pasó lo mismo yo vine con las cripto pasé a forex pero nada cuando llego a las acciones yo digo wow para que algo te dé un 10% pasan hasta semanas depende de la acción si la acción es muy volátil pero las criptomonedas te pueden agarrar el 10% así de rápido se siente bastante la diferencia ahora para ir viendo un poquito el tema ahorita estamos para mí el tema de las criptomonedas ha evolucionado de una manera impresionante o sea yo hago una retrospectiva y yo digo wow qué impresionante el cambio que ha dado y la revolución si se puede decir así ya no hablamos nada más de cripto ahora hablamos de token ahora hablamos de DeFi hablamos de los futuros perpetuos o sea es una cuestión impresionante demasiada información ahora tocando el tema un poco también seguiendo con el ámbito de los mercados criptomonedas token DeFi futuros perpetuos los exchange o sea cuando tú ves eso tú lo entiendes yo lo entiendo nos organizamos pero cómo poner eso en toda una licuadora cuando la persona está nueva mete todo eso en una licuadora y el cerebro le da vuelta porque me ocurrió en estos días me ocurrió ayer por cierto una persona que está en mi en mi comunidad abrió una cuenta Binance y entonces cuando fue a meter el dinero no sabía qué es lo que estaba haciendo se confundió con Binance porque Binance es un poquito complicado y resulta que estaba metiendo una operación con apalancamiento o sea iba a ir a depositar un dinero y se fue a apalancarse en qué punto una persona pasa de un punto a otro claro lo difícil que a veces se presenta para el tema de las cripto entonces cuando estamos en el gráfico cuando una persona está en el gráfico está empezando mirar hacia dónde de ahí tu recomendación mirar hacia dónde primerito imagínate que ya la persona tiene una cuenta en un exchange y ya tiene un dinerito allí y se consigue con toda esta cosa ¿a dónde pone la mirada? ¿dónde sería lo mejor colocar? bueno mira bueno según el ejemplo que me comentas yo creo que hay que estudiar un poquito más porque mira de entrada es lo que te digo que se necesita una persona que te esté guiando porque de por sí esto ya es un poco complicado porque es muy nuevo es mucha tecnología entonces al momento de que abres una cuenta en un exchange no sabes para dónde voltear entonces es ahí donde se necesita la ayuda entonces ¿cómo una persona puede bueno desde abrir una cuenta a abrirte una posición apalancada entonces eso es falta de conocimiento sí y eso nos pasa todo eso nos pasa todo todos hemos pasado por eso sí todos hemos pasado por eso yo me acuerdo una vez una vez yo estaba empezandito yo aquí se usaba una plataforma se llama LocalBitcoin allá en México también se usa fue lo primero para de peer-to-peer pero entonces yo empecé a experimentar con las billeteras y yo recuerdo claramente que yo fui a pasar Bitcoin a una billetera y agarré fue la billetera del Icon perdí el dinero perdí el dinero menos que era poquito porque estaba probando pero oye y estamos hablando de los hace tiempo que ya yo me siento viejo cuando hablo de esto porque imagínate solamente era billetera había unos que otros exchange y las plataformas Pertupil que era lo más nuevo ahora tenemos DeFi exchange todos los datos tokenizados o sea una cosa impresionante impresionante la tutoría la tutoría y la y la ayuda para ti es prioritario por lo que veo desde que estamos ajá porque o sea es la mejor manera de que tú no vayas a perder el dinero que digamos que ahorraste para poder invertir y hacer trading o sea hay que hay que preservarlo lo más que se pueda en lo que vas iniciando en lo que vas aprendiendo entonces hay que cuidar el capital eso es lo que yo yo me baso mucho en eso ¿por qué? porque una persona que se quede sin capital que lo pierda nada más por un error simplemente ya te quedaste sin operar sin seguir aprendiendo es como digamos es la llave de entrada a que tú puedas hacer trading y puedas hacer crecer el dinero entonces yo digo que hay que digamos estudiar abrir una cuenta ver cómo antes de hacer una operación primero hay que hay que aprender sobre eso hay que aprender bueno para ahí ajá te escucho yo creo que que también es uno de los errores muy comunes muchas veces quieren que las personas empezar a trading y apalancarse porque escuchan o ven a alguien que lo hizo entonces es un error muy común quererse apalancar por querer ganar dinero rápido entonces ahí es cuando terminan perdiendo el dinero y ahorita es como te digo está todo muy confuso con DeFi o sea ven mucha información muchas noticias sobre DeFi todos quieren invertir en DeFi y yo digo que esa es una buena opción pero también hay que hay que ver el riesgo hay que ver el riesgo sí hay que ver el riesgo yo 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 te digo una cosa yo a veces pienso que en las criptos una de las enormes ventajas que tienes que es un poco más complicado por el tema de forex, acciones y todo esto es que tú puedes trabajar sin apalancamiento y que la misma volatilidad te apalanca o sea tú puedes tomar una posición con tan solo 100 dólares en una cripto y que se te mueve 20, 30% en un abrir y cerrar de ojos y ya sacaste un 30% de ese capital para sacar un 30% en un exchange o en forex o sea es muy complejo muy complejo y la cripto yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de la cripto es el precio spot ese precio que yo puedo comprar la cripto como tal o sea yo puedo comprar yota y si quiero hasta la guardo en una billetera y digo vamos a esperar a ver si subo el alto por ciento y la vendo o sea y esa facilidad y a veces las personas no aprovechan sino que se quieren ir al apalancamiento el apalancamiento yo me apalanco en algunas posiciones pero mira para mí el apalancamiento yo trato de usarlo siempre para lo que es para venirme en corto en una posición cuando tengo un mercado bajista yo no voy a irme en corto o algo por el estilo pero mientras yo menos me apalanque para mí mejor porque el apalancamiento es la ganancia del broker la ganancia ellos van por nuestro stop porque ese es su negocio ese es su negocio ese es su vida su cuestión entonces pero buenísimo para ir cerrando para ir cerrando el tiempo se va súper volando yo trato de no pasarme de 40 a 45 minutos porque a veces las personas sacan tiempo y más que todas las personas que me siguen sacan tiempo para ver una entrevista un video pero oye 45 minutos para una persona que está trabajando que tiene sus niños a veces bastante y el tiempo se va volando para ir cerrando ¿qué le recomiendas a las personas que están iniciándose? ya sabemos que para ti es muy importante el tema de la mentoría el tema de la ayuda pero por ejemplo para ti hay alguna recomendación en cuanto a alguna plataforma alguna página algo que tú le digas mira esta página personas pueden ir leyendo pueden ir revisando ¿qué recomendaciones les das tú? tú tienes hijos disculpa la pregunta sí yo tengo bueno fíjate fíjate algo yo aquí he entrevistado a hombres y mujeres pero he entrevistado a mujeres y niños muchachas jóvenes milenia yo les digo milenia yo soy la más la más nuevecito pero entonces están están personas que tenemos hijos ¿ok? algunos tienen niños pequeños otros como en mi caso ya los niños están bastante grandes no es lo mismo la recomendación de una mujer con niños una mujer con esposo o hijo una mujer que está emprendiendo teniendo su familia a quizás una joven ¿no? hay muchas personas allí que van a escucharte de ahí y muchas de esas personas compartirán contigo lo que es ser mujer madre esposa hija yo siempre he dicho y se lo digo a la comunidad a todo el mundo que para mí las mujeres en el trading o sea para mí ojo son mejores que los hombres ¿por qué? porque el trading necesita disciplina el trading necesita enfoque y el hombre tiende a ser indisciplinado y desenfocado para mí la mujer es un poco más comprometida y mucho más disciplinada entonces tu opinión y tu punto de vista oye va a tener mucha fuerza para esa mujer que tiene niños pequeños o niño mediano y que quiere iniciarse en esto o que está iniciándose o que vaya a buscar una mentoría pero quizás una mentoría le vale 100, 200, 300 dólares y entonces ¿en qué punto una mujer con madre perdón una mujer madre con niño dice oye yo voy a gastar estos 200 dólares que pudiera gastárselo en el colegio de los niños para pagar una mentoría en un curso o sea ese punto de inflexión para mí es muy complicado porque es poner lo que podría hacer bienestar a tus hijos a lo que podría generar con eso pero y si me estafa y si no me enseñan o sea ¿qué le recomiendas tú a esa madre a esa mujer que está ahí y te va a estar escuchando que tiene bebé y que se está iniciando o quiere iniciarse en esto? ok bueno mira no yo sé que que la cuestión pues que tenemos en Latinoamérica a veces sí es un poco complicada ¿no? la mayoría por eso queremos de hecho ahorrar invertir ¿por qué? porque buscamos la manera de hacer crecer nuestro dinero entonces sé que a veces es difícil pagar de hecho hasta pagar un curso a veces es difícil para muchas personas y lo quieren hacer y yo creo que si en este momento no puedes tú pagar la ayuda yo creo que estudiar o sea leer libros sí ver a personas pero seguir saber distinguir las personas que te aportan realmente te enseñan ¿no? porque ves que muchas personas que nada más compra esto compra aquello compra aquella cripto el defi entonces ahí es donde donde las personas cometen el error de querer comprar o invertir todo lo que los demás dicen entonces no hay volvemos al mismo punto de que no sabes para qué lo quieres hacer no tienes digamos clara la idea de por qué quieres invertir entonces definitivamente yo siempre también les digo a mis alumnos que el trading es de lo más difícil para ganar dinero rápido entonces hay que tener claro eso no es fácil o sea es un camino es un camino como dices tú necesita mucha disciplina mucho compromiso no es fácil no va a haber muchos tropiezos al momento de que de que una persona empieza a hacer trading y que empieza a perder dinero o sea es es un desánimo total entonces no hay como la mejor manera es informarte antes de 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 ir a operar al mercado ¿no? entonces si no se puede pagar un curso o una mentoría entonces hay que buscar unirse a los canales también es bueno o sea canales de telegram de whatsapp pero o sea lo único que yo digo es no hacer caso a todo lo que dicen en cuanto a inversiones o trading ¿no? eso sí porque sería un error porque alguien dice que inviertas en algo y rápido también a comprar ¿no? o sabes que también se apalancan y otros ven como se apalancan los demás entonces ahí van todos a apalancarse entonces esos son de los errores que a mí no no la verdad no entiendo en un momento pasé por ahí ¿no? pero pero pues hay que aprender de los errores también yo no sé como yo no sé como las personas bueno no sé si es porque yo he pasado tanto trabajo en mi vida pero a la gente como que les gusta perder dinero o sea hay una cosa que a veces yo digo oye pero ¿cómo tú haces tal cosa? van y repiten ven que un youtuber dice que esto va a subir y ellos van y lo compran o sea que impresionante pero sabes que también es la cultura que tenemos de querer ganar dinero rápido yo creo que ahí está el problema ¿no? queremos ganar dinero rápido entonces vamos rápido a comprar porque alguien dijo y como no sabemos no estamos preparados o no creemos que vamos a aprender muy rápido entonces ahí es donde se cometen los principales errores entonces yo pues como mensaje para mujeres digamos que que tienen hijos o igual pueden ser también jóvenes ¿no? si les gusta si quieren hacer trading invertido o sea simplemente es buscar la información escribir bien para qué lo quieren hacer ¿cuál es el fin? ya que lo tienes claro súper claro entonces sí bueno necesito quiero invertir a largo plazo entonces ya tienes clara la idea y es lo que empiezas a preparar prepararte ¿no? de hecho yo por ejemplo también doy la recomendación de que se puede para los que quieren incursionar en criptomonedas lo primero sería ir comprando mes a mes que sería el desea no sé si lo has escuchado el dólar dólar cost averaging por ejemplo comprar cada mes cierta cantidad y así tú te vas incursionando en el mercado de las cripto y a la vez vas ahorrando en bitcoin y vas creando un promedio de tus compras entonces eso no es tan riesgoso ¿no? como de entrada querer hacer trading está buenísimo buenísima idea buenísima idea muy práctica muy práctica a la largo pues tú sabes que el valor de bitcoin va a ir subiendo ¿no? o sea puede tener sus correcciones pero sabemos que a futuro puede llegar a incrementar su valor ¿para ti bitcoin va a llegar a 100 mil ¿de ahí? yo creo que en algún momento sí mira de hecho nadie esperábamos que este inicio de año subiera tanto ¿no? yo por ejemplo me esperaba esta subida por allá a finales de este año o principios del 2022 y mira ya ves cómo nos sorprenden bueno mira de Cáceres de Guadalajara yo voy anotando las ideas como para hacer un resumen Guadalajara iniciaste en el 2016 se inició en el 2016 y como la gran mayoría nos iniciamos con Forex ella también inició con Forex por allí y por ahí fue buscando y consiguiendo y consiguiendo con Bico pero desde el principio de la conversación algo que fue lo que más anoté y lo que que destaque de la conversación con Day es que y me llama mucha atención buscó una mentoría a la mayoría de las personas de repente nos damos golpes y después que buscamos la mentoría normalmente o somos así y los que he entrevistado nos ha pasado eso pero Day creo que rompió esta rancha porque reconoció la importancia de buscar una mentoría de entrada ¿ok? su mayor recomendación mucho estudio disciplina compromiso y hay dos cosas que me quedo me prestas esa frase la primera es dos frases que me llamaron muchísimo la atención de verdad y me gustaron enormemente es la pregunta de por qué quieres hacer trading pero que es lo más difícil para hacer dinero rápido nunca había escuchado eso pero está súper genial escúchenla bien muchachos el trading en este caso todo lo que estamos conversando aquí es lo más difícil para hacer dinero rápido me encantó esa frase nunca la había escuchado cuando te felicito y es interesante que ustedes que están escuchando esto porque lo que nos venden por la publicidad es totalmente diferente nos venden que es fácil hacer dinero rápido aquí pero es entre las cosas más difíciles para hacer y bueno desde el principio que comenzamos la conversación vimos que parte de ellos es la cantidad de estudio y cosas que hay que hacer ¿ok? Day súper agradecido enorme por este espacio gracias fue unos 40 minutos bastante rico y sabroso pudimos hablar un ratico sobre las cripto toda la descripción sobre Day sus redes sociales la van a tener aquí en la descripción y pues nada despídete Day no pues muchas gracias Andrés por tomarme en cuenta y espero haber aportado algo a la comunidad y muy agradecida muy agradecida y de hecho cuando tengan alguna duda pueden consultarme por las redes sociales como dices tú sin ningún compromiso es decir yo los voy a ayudar en lo que yo pueda de hecho me encanta a mí ayudar a las personas yo estoy en grupos de Telegram y me encanta aportar me encanta ayudar y yo voy a estar encantada buenísimo bueno ahí van a tener la descripción de Day desde México Guadalajara Guadalajara pasa que aquí en Venezuela tú dices Guadalajara y uno piensa es en novelas en serie porque oye las mejores novelas en Venezuela son mexicanas o sea no hay mejores novelas como la mexicana y la ranchera o sea cuando uno le dice México aquí en Venezuela uno piensa Vicente Fernández Alejandro Fernández Thalía y bueno y para usted hablar pero bueno buenísimo Guadalajara no es donde hay playa ¿no? creo que es la cosa playa ¿no hay playa? no estamos muy cerca está cerca de Puerto Vallarta no sé si has oído pero es muy bonito también es igual como Cancún digamos de turístico pero yo creo que es más Cancún ahí estamos cerca hay una playa que fue donde murió el hijo de Rocío Dulca que ella le cantó una canción que ella menciona Guadalajara bueno creo que es Guadalajara no sé o cercano yo creo que este es Acapulco Acapulco es la broma Acapulco me confundimos Acapulco buenísimo eso no está cerca de donde grabaron el Chavo del Ocho ni nada de eso estamos cerca sí estamos cerca unas cuantas horas pero si también tenemos playa cerca pero en sí o sea no estamos no estamos tan cerca son unas cuantas horas para llegar bueno muy bonito buenísimo encantado estamos conectados por aquí por el mundo digital y pues bueno de repente más adelante hacemos cualquier otro tipo de colaboración chao muchachos encantada saludos feliz tarde saludos a todos chao feliz día gracias gracias ¡Gracias!